Música Sufro terrible la ausencia por una querada mujer que me abandonó A mi cielo pido clemencia que me haga olvidar las penas que pasó aquí hoy Que sentimiento tan grande cuando me paso las horas llorando por ti Quiero hacer por olvidarte pero más y más me siento juntito a ti Quiero volverte y volver a dejarte jamás en la vida ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Yo vivo triste olvidado sin tener nada en la vida más que una ilusión Música 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 Porque me siento que al fin me voy a volver, a chiarar a la perrucción. Quiero no verte volver a verte, te amas en la vida, y trata mujer, y algo pagarás con Dios. Gracias.